Buenas tardes buenas noches amigos este vídeo será muy corto pero vamos a informar unas cositas y unos detallitos y vamos a ver cómo sale pero antes que nada no voy a ver para la secreta porque lo que mientras hago así que voy a hablar al final del vídeo de que voy a arreglar y como pueden participar la gente pueden participar y primero informamos tenemos experiencia por tres de 4 a 8 horario peruano de refinería más 15 activos desde ayer ya saben todo activado por refinar todos los sitios pero no le sean ojo por favor que la chance de que te lo sea algo es horriblemente baja y he hecho con estos tres ítems y digamos que no salí nada bien así que iniciamos con la información de lo que sigue tenemos descuento 80 por ciento solamente valiente en el caso si no vale la pena y lo interesante es bueno algo interesante algo raro es el tiempo acumulado tenemos el ancient esparta sets cofre un box 1 el cofre 1 del ancient esparta acá está si es que tienes suerte de que te salga un set en bolita puede que salga del guardia niña o de la dual y aunque yo creo que mayormente puede ser el youtube bueno lo demás libro humano de misión de misión de misión y más misiones así que bueno depende de ti si quieres pasar o quería recibir el premio bueno la santa cada uno el tiempo acumulado cada 60 minutos es el glory gold box que digamos que si tiene suerte te toca algo interesante personal te toca full criatura king o gemas a y ven y en la suerte cada uno no es tan bueno que digamos el con el tiempo acumulado no es tan lindo pero bueno ahora lo interesante es el happy haul la ultra core pack ya saben que es un kitapos una ultra core y un extractor todo en un pack va a llegar a las 6 de la noche ya llegó ayer así que aprovechen eso está bueno y que el sistema gacha del primer intento ya algo salgo a las 7 de la noche y lo curioso es el premium de ad que dice solamente 24 horas pero ayer se quincearon y dieron permanente no digo que esto sea un bug el premium de ad permanente no es un bug esto mismo chetos la publica ayer que va a parcharlo así que pueden usarlo hasta el día lunes martes mescoles luego él lo va a parchar así que no se hagan muchas elecciones y tampoco no desperdicen dinero comprando porque francamente no te va a servir lo van a parchar quizá bueno esos son los premios del tiempo acumulado y el happy haul ahora lo de la tienda limitada que vamos a chinear lo que es hielo aracné libro espíritu libro diablo libro jefe no hay nada interesante que digamos bueno ese es el evento fin de semana algo es algo puede que seguimos algo interesante nadie sabe ok voy a avisar esto de mis datos personales 1 he estado pensando todos estos días de que quizás tenga que ya dejar de subir vídeos de la información del evento fin de semana ya que en otro evento este tiempo desde el año pasado que ya hay otros canales que están subiendo los vídeos a la medianoche los jueves o antes cuando ya salen del inglés así que no sé estoy pensando lo voy a poner en votación en mi página el día de mañana voy a publicarlo hoy en la noche voy a publicar el post si quieren que sigan subiendo vídeos los fines de semana así cada semana pero si es que dicen que si voy a cambiar la temática ahora voy a colgar las músicas con copyright pero sin activar en la amortización ojalá que sirva porque ya me estoy hablando de colocar la misma música así que voy a escoger una música recuerda el tema del día de la semana pero si dicen no ya sufic sobre otros contenidos si voy a subir otros contenidos por ejemplo voy a anunciar no sé si tengo que avisar pero voy a anunciar anillos halcón y anillos alquinas en un vídeo 55 voy a ver voy a armar más por voy a establecer esos anillos no sé si sea buena idea subir el vídeo no estoy seguro pero va a ser ya cada dos semanas un vídeo así pasando así un stagge video del tm park no sé voy a ver si es que dice que ya no suba vídeos semanales pero si es que subimos vídeos semanales voy a estar ahí subiendo pero con diferente temática y un poquito muy de margen otras cositas pero bueno es la votación de cada uno creo que algunos ya se han aburrido y ya tenemos como 50 espectadores 100 espectadores en los vídeos de la semana así que digo que no como que ya la gente ya está avisada del evento fin de semana así que no no sé si es que tengo que avisarlo o tengo que publicar un post imagen nomás como ahora se puede publicar imágenes en youtube no sé si sea algo interesante o algo que valga la pena no estoy entre n cien o sea no sé espero sus recomendaciones ahora porque me atrasar el vídeo no le puedo decir pero bueno cosas de la vida que voy a arreglar esta vez no pases y he pasado los papeles ayer una semana pasada a los que querían desear pero dicen los que nos vas a dar que yo qué cosa les voy a dar está pensando darles piezas pero mejor no voy a regalar esto a los tres que estén interesados tres ojo tres por favor comenten por qué lo necesitan y cómo y si voy a yo chinear si son suscriptores hace tiempo o algo voy a ver no esto no es todo un sorteo no yo voy a juzgar y voy a entregar es la verdad así que no sé es otra cosa voy a regalar un set de black así también bueno un set de mago y un set de archer mago black y archer voy a regalar set 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 para que este fin de semana lo refine o lo merece como les guste pues no sé ya depende de cada quien yo no yo no juzgo voy a ver también si quise arreglar estas piezas si alguien quiere casquillitos y partes así nos vamos con fondo francos bueno tengo que liberar espacio porque si no chineando si no tengo espacio esta base que se montó listo ese sería todo del evento fin de semana ya viene a buscar el error creo o el de la de hoy bueno ese sería todo me despido espero que disfruten este vídeo con información también de que voy a publicar un plus post perdón en mi página de face puede dejar el link en el comentario fijado si es que quieren que siga subiendo contenido de youtube así informando evento fin de semana pero con música ya diferente también que ya me retira del detalle de subir cada semana que ya están informados en otros canales en otros todos y ya yo diría bueno ya no me preocupa tanto y hago otra cosa así muy diferentes pero de rato ese es un detalle así que ahí lo voy a dejar a votación o sus comentarios voy a leerlo a ver qué es lo que quiere que haga en lo que es edición no sé si estoy seguro si puedo subir pero voy a tratar de ver también bueno eso sería todo ahora sí me despido de los disfruten de ese evento fin de semana y estamos viernes en tres partes o tres sets se van a mandar hoy día mañana otros tres así completamos todo y sí claro no comprende al premio porque esto se van a colar a caducar o lo van a parchar no estoy seguro pero yo a un 90% yo estoy seguro que lo van a parchar el premio de adblock que dieron permanente por error ayer viernes así que ese ya es otra nota ahora sí me despido de mí no se me cuidan chau 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 este video se resumió en la tarde por las 4, por las 3, por las 5 pero se resumió se cuidan chau chau